Hola, hola, hola. Saludos a todos nuestros amigos queridos en España, en Latinoamérica. Les queremos mucho. Les mandamos muchos abrazos y bendiciones. Les quiero compartir un poco de este app que ahora tenemos en español. Así que aprovechemos el tiempo para aprender un poco de cómo pueden usar todo el trabajo que hemos hecho para que ustedes tengan algo en español, una herramienta bien eficaz para su crecimiento en el hebreo. Entonces, la primera vez que descarguen BART Bible, este app que van a ver en la descripción, un enlace, van a querer ir al menú aquí, a la izquierda, arriba, y darle aquí en descargar nuevas traducciones, porque van a necesitar, por ejemplo, aquí arriba, HEV, van a necesitar CHA, Chávez, y finalmente, RBA, Reina Valera. Cuando hayan descargado eso, entonces van a querer poner el hebreo aquí en la pantalla principal. Si no está el hebreo aquí, le van a dar aquí arriba donde está HEV en mi pantalla, y darle ahí en HEV para seleccionar eso. Después, van a querer darle en las gafas aquí arriba a la derecha. Y esto es la vista que queremos ajustar. Primero vamos a cambiar el idioma de interfaz a español. Tema de color, lo puedes escoger como gustas. Yo lo tengo en azul. Y luego, lengua de glosa, esto es muy importante, en español. Y finalmente, van a escoger estas tres cosas, barra de audio, por párrafo y glosa, y nada más. Lo van a quitar todo lo demás. Voy a dar un ejemplo de cómo sugiero usar el app en su crecimiento de fluidez en la lectura. Entonces, aquí estoy en Reyes. Lo que sugiero hacer primero, antes que todo, es escuchar la lectura del lector que tenemos aquí. Entonces, vamos a darle en la barra de audio, aquí abajo, reproducir. Y me va a preguntar esto. ¿Quieres descargar este archivo de audio para este capítulo, nada más? Puedo decir sí, o puedo decir libro de, libro de Reyes. En ese sentido, voy a descargar todo el libro de Reyes. Pero sí, le doy en sí, solo el capítulo actual. Entonces, no lo voy a reproducir ahora mismo, pero ustedes lo pueden aprovechar ahí. Ahora, después de escuchar el audio, puedo empezar a leer en voz alta yo mismo y darle clic en las palabras que no entiendo todavía o que tal vez he olvidado, etc. Entonces, por ejemplo, aquí en versículo 2, tengo tal vez la palabra Reyes veja, te abandono. Y eso me ayuda. O tal vez, nafsheha, tu alma. Entonces, tal vez algo que entendemos todos ahora con los videos, Bayomer y Dijo. Entonces, cuando ves esta pantallita de información, cada vez que le das, esto te va a dar también la raíz verbal o la raíz nominal. También te va a dar más información gramatical de que está pasando ahí. Desafortunadamente, esta información gramatical no la hemos traducido todavía al español. Pero mucho se entiende a pesar de eso. Entonces, lo que queremos más que nada es no distraernos con información gramatical y con las raíces, pero usar las glosas para mejorar y crecer en nuestra fluidez de lectura. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué pasa si tal vez he leído ahora versículo 2 en hebreo varias veces? He aprovechado de las glosas que hay aquí, pero todavía no entiendo bien el sentido de este versículo. Estoy aturado. ¿Qué hago? Pues, le puedo dar con dos dedos, chas. Y ahora voy a ver la reina Valera, que me va a ayudar. Entonces, pueden ver que ahora si le doy aquí, lo bajo, lo subo, va a seguir el hebreo igual. Ahora, cuando entiendo más el sentido de este versículo, lo puedo quitar dándole en dos dedos aquí en el hebreo y ya está. Ahora, ¿por qué la reina Valera 1909? Es porque queremos que todo en esta aplicación sea en dominio público, libre para todos, sin barreras de derechos de autor y todo eso. Entonces, van a tener que luchar un poco con la lengua antigua, pero es mucho mejor que nada. Así que, una cosa más. Hemos descargado ese diccionario de Chávez. ¿Cómo lo usamos? Entonces, por ejemplo, si quiero hacer un estudio más profundo en esta palabra, es veja, le puedo dar un clic prolongado en la palabra y darle aquí en mostrar entrada de Chávez. Y esto me va a subir una entrada muy bonita en el diccionario con mucha información. Puedo darle clic en las diferentes referencias aquí y ver otros versículos donde se usa esta palabra, etcétera. Ver otras conjugaciones de esta palabra. Muchas cosas tal vez que no hemos estudiado todavía en los videos, en el curso. No hemos llegado allí todavía, pero hay mucha información que aquí pueden estar aprovechando. Bueno, hay muchísimo más que pueden ver en esta app. Si quieren explorar y aprender más, pueden darle en el menú aquí arriba a la izquierda y usar el tutorial o también mirar el menú de ayuda. Y nos va a dar muchas cosas más aquí que podemos aprender y usar en esta aplicación. Otra vez les queremos muchísimo y hasta la próxima. ¡Shalom!